¡Hola a todos! Somos Camilo y Nardo y este humilde video es para recordar a un grande de intruso, al Pablito Layo. Que en paz descanse. ¿Cómo lo extrañamos al Pablito Layo? No es intruso, vieja en verano. No es intruso, Carlos Pá. No, no es intruso. Si uno no sale del teatro y no está el Pablito con su micrófono con la I de intruso, no. Pero vos ponés intruso y cuando dicen vamos a Carlos Pá y no aparece Pablito en la pantalla, no es intruso. No es intruso, no es Carlos Pá, no es Pablo, no es nada. Eu, queremos que Pablito vuelva a cubrir la temporada de Carlos Pá. Sí, no hay otra. Lo invitamos a todos que se sumen, hagan retuit para que Pablito vuelva a estar en Carlos Pá. Exactamente. Para intruso, chao, chao. Todos por Pablito.